Hey muy buenas youtube, aquí Soki comentando Yo hoy os traigo también el análisis completo al 100% del 3D multijugador de Call of Duty Black Ops 3 Ya sabéis que han anunciado que va a ser exclusivo en PS4 el contenido DLC y todo eso En plan que lo sacarán antes y la beta también la van a sacar antes, en agosto concretamente Así que si os parece vamos ya de lleno al vídeo, iré haciendo parones Os iré marcando las cosas que vaya diciendo, ¿vale? para que las veáis bien en pantalla No sé, haré cámaras lentas, haré parones de frames y todo eso para que vayáis viendo lo que os voy comentando Vale mucho que analizar, así que espero que estéis atentos y espero que os guste todo el esfuerzo de haberlo hecho Y me quería esperar por salir algo más, pero de momento parece que nos sale algo más, pues haré otro vídeo, no os preocupéis De momento, bueno, vamos a avanzar en el tráiler, y vemos ya como va a empezar Ahí pone al death, todos muertos, y ahora sí que empieza Nada más empezar, cuando consiga la primera vez vamos a hacer el primer parón Aquí voy a hacer el primer parón y vamos a ver varias cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a destacar el arma, Manowar, que ya la había visto en una fotografía con el tema del Gunsmith que habían mostrado por Twitter Tenéis abajo a la derecha Y vamos a analizar un poquito el HUD, ¿vale? Lo que sería el tema de la pantalla, todo lo que vemos y tal, ¿vale? Bueno, vamos con la Fizz, en este caso también va por colores, azul y rojo Pero tiene una especie de sombreado de color, vamos a decir, oscuro, gris, no sé, un poco transparente Que hace que se vea el fondo, pero no es como toda la vida, que simplemente son las letras, sino que tiene una especie de fondo gris Luego tenemos el marcador Es un dominio, ¿vale? Porque estáis viendo en la pantalla tenemos la bandera de C, aliada, la bandera de A, aliada Y la bandera de B, que está encima de A justo, que está capturada por el enemigo, está de color rojo Y como estamos viendo, pues vamos ganando 32 a 30 Hay que hacer 200 puntos para ganar el dominio Y estamos en la ronda 1 de 2 Esto aquí quiere decir que las rondas van a ser como eran, por ejemplo, en el... creo que en el Black Ops 2 también Pero en el Black Ops 1 sé que 100% Las partidas, bueno, al menos las de dominio, no van a tener límite de tiempo Van a ser solo por límite de puntuación Con lo cual las partidas, si son muy igualadas, pueden durar bastante Más de 10 minutos, segurísimo, vamos, siempre, casi siempre, vamos Y bueno, pues estamos viendo también el color de la puntuación de la baja Que nos recuerda bastante a Black Ops 2 También varias cosas del juego me recuerdan a Black Ops 2 La forma de disparar, la forma del hitmarker, la forma de... Tanto de moverse, más o menos, porque veréis que hay nuevos movimientos y tal Pero bueno, por cierto, si queréis ver el trailer sin parones y tal Lo tenéis en la descripción, ¿vale? El oficial de Call of Duty, os lo voy a dejar en la descripción Y bueno, también tenemos el minimapa Que da un aire un poquito más a lo que era en Ghost Un poquito más grande de lo normal, un poquito más rectangular Estamos viendo que nosotros somos la flecha de color amarillo Y los aliados son la flecha de color azul Luego también estamos viendo un punto rojo Que era el enemigo que acabamos de matar, que había disparado, ¿no? Y también vemos las banderas Entonces, bueno, pasando ya a la parte de la derecha Como ya hemos dicho, el arma es la Manowar, automática Tiene esa pinta de ser un fusil de asalto Y luego tenemos encima la munición La vemos contada por números Es decir, tenemos un cargador de 25 Bueno, aunque hemos disparado 90 de reserva Y tenemos dos espacios Uno para granada táctica Y otra para granada letal En este caso llevamos un Tomahawk Que veremos cómo lo lanza luego el hacha, ¿vale? Luego estamos viendo las rachas Que van a ser de nuevo por puntos Como estamos viendo, tenemos una barrita Al igual que teníamos, por ejemplo, en Black Ops 2 Tenemos una barrita Y tenemos puntos, ¿vale? Tenemos puntos En este caso creo que pone un 300 Si se puede ver bien Es decir, que al llegar a 300 Conseguiremos la racha, ¿no? Tenemos cuatro espacios Uno de ellos está sin gastar Así que llevamos tres Y en este caso llevamos el UAV Llevamos la del medio Creo que es el dron que veréis a continuación Que está arriba, justo en medio de la pantalla De la izquierda Que es como una especie de De dron automático Que va matando gente por el mapa No me acuerdo cómo se llama en el Black Ops 2 Pero sé que hay uno también Bueno, en el Go sí que hay uno fijo Que va ayudándote por el mapa y tal Un dron chiquitín Y luego tenemos Lo que pasa es que no sé si sería controlado Por la IA o lo controlarás tú Pero bueno, eso ya no se sabrá Y luego tendremos El dron de pugas ese, ¿no? Que lo lanzas Y va buscando los enemigos Como si fuera un perro, ¿no? Y a pisarles y a matarlos Está bastante chulo, la verdad Y luego, por último Para destacar ahí la HUD Bueno, aparte que cuando hemos matado a un enemigo Vemos la tarjeta de jugador abajo Como siempre Con el emblema Bueno, con el Con la tarjeta de fondo Y el emblema y todo eso Aunque en este caso creo que no tiene emblema Con el nombre y todo eso Y el nivel que tiene Nivel 38 Y tenemos también A la derecha La habilidad secreta, ¿vale? Esto, si habéis visto algún vídeo mío del Destiny Lo voy a explicar brevemente Lo que hace es Una habilidad que se va recargando con el tiempo Es una habilidad muy chetada, ¿vale? Cada personaje tiene su habilidad diferente En este caso, pues Si vamos Bueno, la habilidad va subiendo con el tiempo Si matamos o hacemos objetivos La barra sube más rápido Cuando esté llena la podremos utilizar ¿Qué hace esta habilidad? Lo veremos luego a continuación Lanza una especie de choque Es decir Caes contra el suelo fuerte Como por ejemplo en el Destiny La habilidad del Titán Que hace un puñetazo contra el suelo Y hace una onda expansiva Que mata todo lo que esté alrededor Pues esta habilidad hace prácticamente lo mismo Que en el Titán del Destiny Da un viaje contra el suelo Desde el aire Y todo lo que esté cerca Muere Así que creo que no nos hemos dejado nada Así que vamos a seguir Para que sigáis viendo el clip Vemos como mata también al segundo enemigo Con un Hedgehog Vemos el Afif Le salen también medallitas arriba Y bueno, aquí voy a parar el gameplay nuevo Para explicarle también lo de las medallas Y todo eso Vemos como ha acabado con el enemigo Con el Tomahawk Que os decía antes Y bueno, pues aquí vemos Como en la parte superior De nuevo vuelven las medallas Cuando le hemos matado con el Tomahawk Pues sale esa medallita de Chopped Up Bueno, Chopped Up, perdón Y bueno Vemos como al matar Pues la barra de puntos De la racha Se va incrementando Y hemos llegado ya A sacar la habilidad Secreta Que se llama Gravity Spikes Que está ya preparada Y que vemos como se activa Igual que en el Destiny Pulsando los dos botones de granada A la vez El L1 y el R1 Entonces Esta habilidad lo que hace Como os decía Es caer contra el suelo Veremos como ahora El jugador Como está haciendo nuestro compañero Que está arriba en medio de la pantalla Va a caminar por la pared Y va a utilizar la habilidad Para caer sobre la bandera de B Y matar a todo lo que haya por ahí vivo Simplemente La habilidad es de un solo uso ¿Vale? Es decir, veréis aquí Vamos corriendo por la pared Matamos a ese UV preparado Hemos llegado a la racha del UAV Y ahí Bueno, vemos ya Después de haber llegado al UAV Como Vamos a ponerlo a cámara lenta Como cae Y mata a los dos o tres personas Que había dentro de la bandera ¿No? La verdad es que bastante chulo Como os decía Esta habilidad Es prácticamente igual Que la del titán del Destiny Y bien Ya pasando Si os parece Al siguiente clip En este clip Tenemos otro arma diferente Vemos como va Con la KRM Una escopeta de De corredera Spam Y bueno Tenemos 11 balas en el cargador 33 Llevamos una granada incendiaria Si me equivoco Que le impacta al enemigo Y veréis como le quema Y tenemos diferentes rachas En este caso No sé exactamente Que rachas son Os lo puedo decir Voy a hacer yo personalmente Aquí un poquito de zoom A ver si lo Si lo logro Ver Pero bueno Parece la Mothership La de arriba del todo Que es la nave espacial En plan paladín Vamos a decir ¿No? Del Call of Duty Por si queréis una familiaridad Tenemos si no me equivoco Un RCXD Y la de en medio No sé si es una especie De drone De robot O algo por el estilo No se sabe demasiado bien Y bueno En este caso Vemos como estamos jugando Duelo por equipos Y de nuevo No hay tiempo Es decir Va a acabar por límite De puntuación Estamos perdiendo 11 a 16 En este caso Estamos en otro equipo Diferente Porque vemos como El escudo es un poquito Diferente al de antes Bien Pues seguimos con el clip Vemos como mata al tío Con la incendiaria Mata con la escopeta Y bueno Antes de nada Quería destacar una cosita Vamos a hacer un pequeño parón Aquí cuando sale La racha ¿No? De la pistola El aniquilador Que es igual que antes Tenemos que pulsar el 1 y R1 Para activarla Y bueno Vemos también como la barra de puntos Ha subido Al igual que antes Y quería destacar eso Que bueno Cuando te lo obtienes Te sale en medio la pantalla abajo Y quería destacar una cosita Muy muy importante Que probablemente no os habéis dado cuenta Pero que Bueno pues ha venido hablando mucho de esto Y es que en medio de la pantalla Justo encima donde pone Anigilator Veis que hay una especie de barra blanca Que se está como borrando ¿No? Recordad que en el Advanced Warfare Tenemos dashes ¿No? O tenemos doble salto Entonces En el Advanced Warfare Solo podemos dar un doble salto Y dos dashes muy rápidos Como mucho Antes de que se bloquee el traje Entonces en este juego Se nos va a indicar Cuando podemos deslizarnos En este juego no va a haber dashes Solo nos podemos deslizar Y hacer un pequeño uso del jetpack Para saltar un poco más alto ¿Vale? No va a haber doble salto Sino que va a ser un salto Pero con jetpack Que va a subir un poco más de lo normal Entonces si vas usando esa habilidad Estas dos habilidades La barra se irá llenando Creo que cuando esté llena Creo que no Bueno Cuando esté vacía No se va a poder utilizar nada Y cuando esté llena Pues vas a poder volver a hacerte El deslizamiento Y vas a volver a poder Saltar un poco más alto ¿No? Ahí vemos como después del deslizamiento La barra se va llenando Y saca la pistola Y bueno aquí ¡Pum! Vamos a parar Porque esto es un clipazo Es un revólver Que es como el de Destiny La arma dorada del cazador Que visteis en mi streaming Seguramente el otro día Lo que hace es matar de un tiro Es un revólver que siempre mata de un tiro Da igual la distancia Da igual donde le des Entonces Cada vez que da un tiro ¿Veis como la barra Aparte de cuando tú la activas Va por tiempo? Se va bajando Y cuando dispara Le mete un bajo en la barra rápido Porque ha gastado un trozo De esa habilidad ¿No? Entonces Es una habilidad Que es por un tiempo limitado Y que no podemos abusar de ella Entrando todo el rato disparando Porque se acaba muy rápido Así que hay que dar tiros precisos Para conseguir Como este señor Que se acaba de hacer una Quafit Con un single y una triple Bastante chulo la verdad Para poner a su equipo por delante Bastante bien Y bueno pues eso La medalla que sale arriba Bastante chula también Y la habilidad Pues eso Bastante chetada ¿No? Así que si os parece Vamos a pasar al siguiente clip Vemos como lo eliminan por detrás Con un sniper Y vamos a pasar A la El arma que ha sacado Luego veremos el sniper de nuevo Se llama VMP Creo si no me equivoco Si VMP Es un subfusil Por lo que parece Y bueno vemos como tiene La habilidad del arco Lo veréis más tarde Abajo a la derecha Tiene también una especie De granada táctica diferente Que no sé exactamente que será Lleva de ratas El dron de pinchos El dron Y luego V Y de nuevo está jugando Dolo por equipos Vamos a seguir avanzando en el clip Aquí está viendo como correr por las paredes No gasta El La Bueno ¿Cómo se llama? El La barrita esa blanca ¿No? Que os decía del Del traje vamos a decir O del jetpack Y bueno pues vamos a parar aquí justo Cuando estaba haciendo zoom Con el francotirador Que es cuando la barra se ha recuperado Y aquí consigue la baja Hace pum Mete la baja Y bueno vemos como Como antes Había conseguido El sparrow ¿No? Que son las Esa especie de arco Entonces ahora veremos Cuando cae Lo va a sacar Y es una especie de ballesta Un poco más rápida Es un arco que mata De un tiro De un flechazo Tienes tres Bueno es como la pistola Tendrás varias supongo Por tiempo Cada vez que dispares Va a pegar un bajo en la barra Y cuando tú le das Lo matas Y luego explota Es decir que si hay alguien cerca Después de haber matado a ese hombre Con la flecha O se la tiras al lado Y está cerca Pues explota Y lo matarás ¿No? Así que aquí lo vamos a ver A continuación Como después sacar ese sniper Que parece semiautomático Pero que mata un tiro Por lo que parece también Vemos como mete dos flechazos rápido Explotan Y el tercero le mete un flechazo Y explota también el compañero Que se acababa de subir Y bueno aquí le matan Vemos al siguiente personaje Ya con este arma Super chetada ¿Vale? Vamos a hacer aquí un pequeño varón Porque esto Me ha traído muy buenos recuerdos De la fall La verdad O sea Un arma que mata de dos tiros Que no se mueve prácticamente nadie Que tiene una cadencia bastante decente Por lo que estamos viendo Diez balas de cargador Quizás es lo que echa un poco para atrás Vemos como lleva una especie De carga de choque Y luego lleva una granada Así que bueno Eso abajo a la derecha Luego tenemos también las rachas Un poco diferente Una de ellas Bueno no Creo que lleva también El dron de pugas Ese no quiere enseñar Obviamente todas las rachas Llevan el dron de pugas El dron pequeñito Y el UAV Y bueno pues Pasando ya Al tema de nuevo El marcador En este caso están jugando Punto caliente Vemos como debajo del minimapa Pone el cooldown Que es el tiempo Que le queda al hardpoint ¿Vale? El punto caliente Que le quedan 16 segundos Y tenemos también Abajo que pone 250 puntos para ganar Y bueno pues De nuevo no va a ser por tiempo Sino que va a ser por límite De puntuación Y creo que Por destacar Bueno el arma se llama Seiba semi-automática ¿Vale? Como estoy viendo es semi-automática Hemos visto en el clip Que es semi-automática Lo veremos más tarde Y también abajo a la derecha Tenemos la habilidad De este personaje Que es retroceder tu posición Es decir Si tú estás por ejemplo Imaginar que yo estoy Donde está el tío ¿Vale? Donde está disparando ese tío Que está ahí quieto delante nuestro Pues si activamos la habilidad Apareceríamos instantáneamente Unos metros más para atrás Unos segundos más para atrás Con lo cual podríamos sorprenderle Si el tío tiene ventaja Por lo que sea ¿No? Ya lo veréis luego en el clip Que queda bastante chulo Además como lo hace el tío Así que seguimos avanzando Va a tirar la guerra de choque Y bueno aquí pues vemos Como consigue las bajas Muy fácil con este pedazo de arma Utiliza el jetpack Para planear un poquito Ese headshot Vuelve a matar otro Saca la pistola Vamos a hacer un pequeño parón Aquí con la pistola Porque es una pistola De creo que eran 20 balas Que mata bastante bien Se llama MRG Semi-automática también Y bueno aquí vemos Como ya ha sacado el UAV Y vamos a destacar Una cosa bastante curiosa Ya veis como el punto caliente Ya está a punto de acabarse Acaba de sacar la medalla De multitasker Que creo que es matar a alguien Saltando un obstáculo Y bueno aquí vamos a ver Vale vamos a hacer un pequeño parón Aquí cuando justo entra un enemigo Al Harpoon Y cuando muere nuestro compañero También podéis apreciar La calaverita de cuando muere Nuestro compañero Para que veáis como es Hay una especie de cosa rara En el minimapa Que no sé si es el UAV No creo porque luego Luego hay un momento de trailer Que se ve el UAV bien Pero estáis viendo Como nos indica el minimapa Que a la izquierda Tenemos a alguien No exactamente en donde Como un UAV Pero como que por esa zona Tenemos un tío Que igual nos ve O que lo tenemos cerca Y que nos puede matar No algo del estilo Entonces vamos a avanzar El clip para que veáis Como funciona esta habilidad Creo que consigue una baja aquí Se mete dentro del Harpoon Y le salta la habilidad Aquí vemos como con la pistola Se mete dentro del Bueno mata a otro Se mete dentro del Harpoon Saca la habilidad Se te transporta detrás Y pum Le mete un muchazo por la espalda Eso es la habilidad Vale volver atrás Un poquito en el tiempo En tu posición Siguiente clip Vamos a ir con este arma Vale acaba de conseguir Dos bajas también Esto es Dominion Por lo que parece Ronda 1 37 a 40 Y el arma se llama Wevil Es automática Y tiene un cargador De creo que son 50 balas Una especie de P90 Vamos a decir Y además fijaros un poquito En el diseño del arma Ahora cuando Un poquito más adelante Vale Como tiene el cargador En la parte superior del arma Es decir es como una P90 Tiene un cargador tipo Wallpup que se llama Con lo cual está Bastante bien la verdad Muy chulo Y bueno pues Decir que también Tiene otra habilidad Que la veremos luego A continuación Por cierto creo que De rachas lleva Un ataque relámpago Como en el Black Ops 2 Y el paquete de ayuda Aparte del UAV Así que habrá paquete de ayuda También por lo que parece Y también decir eso La habilidad de este personaje Es una metralladora De bueno Como se llama Una metralladora Pues que saca el brazo Y es una tocha Estas en plan minigun Una máquina de muerte Vamos a decir Y pues que mata mucho O sea eso mata mucho Vamos a ver el clip ahora Como os decía Se va a deslizar por aquí abajo Veis como cada vez que se desliza Pues basta un poquito De esa barrita blanca Veis aquí el cargador Que os comentaba Ahí veis como la racha Ya está sacada Luego V también Aquí vamos a hacer también Un pequeño parón Ahora tira el humo Como estáis viendo Después de tirar el humo Se mete dentro Sale con la ligera Ahí reventando todo Y bueno paramos aquí Mientras está matando a la gente Con la ligera Y vemos como está cayendo Un ataque relámpago Bueno aparte Está cayendo un ataque relámpago Una especie de misil Parece un misil predito Lo que ha caído en el suelo Y luego aparte Se ha conseguido sacar El ataque relámpago Así que si Confirmado que habrá El ataque relámpago Ahí veis como la habilidad Pues mientras dispara Se le va bajando un poco Más rápido de lo normal Y le sale la medallita De eso De que está utilizando la racha Y que está reventándoles Pues así Ahí está Y bueno pues ahora Finalmente no queda Mucho más canalizar Unos pequeños fotogramas Aquí una cosa Pues decir interesante Vale Unas escenas aquí Súper rápidas Se puede disparar Y matar a gente debajo del agua Se puede nadar Se puede bucear Así que esto es una especie De novedad Vamos a decir En Call of Duty También podemos apreciar Que tiene una habilidad diferente Que no se llega a mostrar Lo que es Es una especie de ojo No sabemos lo que hace Pero bueno también vemos Como lleva dos granadas Una normal y otra No sé si era una conmocionadora Algo por el estilo Rachas por lo que parece Prácticamente nada nuevo Y bueno saliendo ya A la superficie Veis como salta con el jetpack Otro con el arma A la cereza Aquí está disparando otro Mira este es el arma Que os quería comentar Esta es otra habilidad Vale de otro personaje Se llama Tempest Ahora está abajo a la derecha Como estáis viendo La está utilizando Y es una especie de Si habéis jugado a los zombies La Wonder Waffle Que es una arma que tira rayos Y electrocuta a los enemigos Que están cercanos unos de otros A los zombies Pues esto hace más o menos El efecto parecido Tiene ocho balas de carga Y de un rayo Mata al tío Y si hay gente cerca Los electrocuta también Así que ahí tenemos Otra nueva habilidad En cuanto a rachas No sé exactamente La racha de arriba que es Puede ser una Mother Ship también No tengo ni idea Pero bueno por aquí Nada más destacable Vamos a seguir Veis como es el electrocuta Aquí hacemos un parón Vemos una Quafit Sacada con el Mother Ship Con la medallita de arriba Vale con la racha esta Que es una especie de No sé si Reaper No sé si Paladin Yo creo que es un Paladin Porque vemos como a la derecha Pone que tiene para lanzar cohetes Y también para lanzar La Machine Gun Que es la máquina de muerte La metralladura También podemos salir Podemos hacer zoom Como estáis viendo Y podemos movernos A otros sitios Es decir estamos nosotros En esta zona matando Vemos que los enemigos Cambian de respawn Le damos al L1 Y nos movemos a otra zona Del mapa Para poder seguir matando Así que bastante chulo Aquí bueno pues Ya nada más Vemos que se ha acabado El trailer Creo que ha sido un vídeo Bastante largo la verdad Y no sé Me ha gustado mucho hacerlo Porque he descubierto Un montón de cosas Seguramente me haya saltado algo Y si queréis decírmelo Pues estaría bien también Pero como ya sabéis Pues bueno Intento hacerlo lo mejor posible Espero que os haya gustado Este análisis completo Me he esperado un poquito más Pues sabéis Si hay más información Y para analizarlo al 100% Para no dejarme escapar Ningún detalle Creo que está todo Si hay algo que no he visto Pues decidme en los comentarios Lo puede que le añada En la descripción O lo añada En alguna especie de anotación No sé como lo haré O los comentarios Mismamente puedo decir yo Algo si se me ha olvidado Pero bueno No hay mucho más que decir Chavales Espero que os haya gustado Que la apoyéis con vuestro mega like Este análisis La verdad es que lleva un tiempecito hacerlo Si no os da el vídeo No dejad vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós